Ahora está el debate aquí en mi marianado querido, ¿cuál es el negocio del futuro? Y bueno, según consenso que el negocio del futuro es emigrar, ser emigrante, preparar a tus hijos para que sean emigrantes, porque antes yo me acuerdo que se preparaban los muchachos para ser ingeniero, para ser médico, abogado, no sé, ser un buen agricultor, un músico, ser artista, pero no, ahora es la pira, porque con la pira se aseguran los dólares, con los dólares aseguras tener aquí la famosa tajera nueva esta clásica y la de MLS y ya tienes el problema de suerte, ya no te tiene que romper la cabeza en estar preparando a muchacho, en la escuela o en el deporte, que se fortalezca, tenerle una buena alimentación para que crezca, para que, no, 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 ni nada de lo que es académicamente, no olvides de eso, pioneros exploradores, trabajar bien lo que es el monte, lo que es el trillo, lo que es la montaña, escalar, caminar, huirle al coyote, preparar juegos infantiles que sean eso, huirle al coyote y huirle a la migra, al coyote que te quiera, que te quiera estafar, por supuesto, al otro no, al otro es pégate, le fíjate, tiene que sacar la conclusión, qué coyote sí y qué coyote no, eso son cosas que tienes que ir preparando a los muchachos, para que hagan así y cojan por donde se, ah, por supuesto, prepararle lo que es remo y canotaje, prepararle lo que es tener el olfato bien agudo a la hora de respirar a qué yuma, pegárselo y a qué no, porque también hay que ver si tu hijo es hembra o macho, porque si es hembra, quién sabe si es, pégatele al yuma a aquel, pégatele al otro, eso son tallas, que se estaban hablando hoy ahora mismo en el barrio, ahí en la esquina, el lío de tener una sucursal allá afuera de la familia, donde quiera, y bueno, es verdad, se llegó a la conclusión de que eso no es un problema nada más cubano, eso es un problema de una pila de países que viven de la remesa, la remesa, qué palabrita esa, re-mesa, re-me-s-a, ah, tú sabes, tener una tarjeta clásica, cargada de dólares, para eso es que tienes una sucursal allá afuera, quién te las va a mandar, tener un familiar al seguro ahí ya, tirar el ancla y tenerlo encajado en los países donde hay dólares, el yuma, etcétera, el euro, por supuesto, a Europa entera, a la comunidad de exchanges, tener a esos muchachos reados, prepararlos en ese mundillo de lo que es, para afuera, tenerlos ahí activados, mucho campismo popular, mucha casa de campaña, mucho tenerlo en contacto con la naturaleza, que lo piquen los mosquitos, cruzar ríos, tenerlos con cargas arriba, mochilas y eso, para que eso no sea un problema a la hora que hagan así, y emprendan para el futuro, dime algo, hay que tener dólares, si no tienes dólares, es un dolor eso, super rato, un pa' abajo, que la conferencia que están dando en la esquina, los arrebatados aquí, está buena e intuitiva, y tiene sus pros y sus contras, pero no dejan de estar muy lejos de la cruda y triste realidad, no voy a llamarle así, porque, ¿por qué no? Un día les voy a hacer una directa, con las conferencias magistrales estas, aquí, el que me hagan es, ¡hahahah!